Respóndeme oh Dios cuando clame a ti En la angustia me oyes, ten fiesta de mi Hijo de los hombres, hasta cuando amareis La valida mentira buscaréis Al hombre piadoso aparto, Jehová Al hombre piadoso aparto, Jehová Jehová oirá cuando clame a él Atemorizaos pero no peguéis Hijo de los hombres, hasta cuando amareis La valida mentira buscaréis Al hombre piadoso aparto, Jehová Al hombre piadoso aparto, Jehová La luz hunde su rostro, está sobre mí Y muy confiado yo vivir en fe Hijo de los hombres, hasta cuando amareis La valida mentira buscaréis Al hombre piadoso aparto, Jehová Al hombre piadoso aparto, Jehová Al hombre piadoso aparto, Jehová Los amigos de Jesús saben que Jesús sí responde ¿Qué haces? ¡Jhová oirá! ¡Jhová oirá! ¡Jhová oirá! ¡Jhová oirá! ¡Jhová oirá! ¡Suscríbete al canal!